Seguimos de inauguraciones, ¿no? Sí, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, seguimos de buenas noticias, ¿no? Ya hace un tiempo que vengo usando esa palabra porque la verdad que por ahí hay que ver el noticiero, un periódico regional o de la provincia y que a veces las noticias no son tan buenas. Bueno, en nuestra ciudad siguen llegando las buenas noticias. No hace ocho días me hacías una nota, Fernando, en otro sector del margen del río y que hablábamos de la nueva iluminación y cómo la familia se había acercado y cómo usa ese sector. Bueno, y hoy aquí en este lugar, por lo menos para mí, es maravilloso, ¿no? Que creo que es uno de los mejores lugares que tiene el margen del río y que ha regalado esta naturaleza. Pero había que intervenirnos con la mano del hombre, claro que sí, porque había que hacerle infraestructura para que tuviéramos la posibilidad de disfrutar más aún estos lugares. Los que vinimos aquí muchas veces por obligación, porque con Daniela Farina veníamos a ver cómo estaban los tubos, cómo venía el agua, no podíamos llegar, ¿no? A ese lugar, malezas, escombros. Bueno, hoy claro que sí, otra cosa totalmente diferente, cambiada, que es justamente para que lo puedan usar los vecinos de Rollito y especialmente las familias de nuestra ciudad. Que vengan, que disfruten, que la pasen bien, que vengan con su hijo, con los nietos, los padres, la madre y que la disfruten, ¿no? Quinchos, para que lo puedan usar todo el mundo, gratis, por supuesto, se van a utilizar por orden de llegada. Tienen dos juegos de asadores que van a permitir que dos familias, tres familias hagan el asado en el simultáneo. Tienen bachas con agua, que les va a permitir también lavar las cosas y después disfrutar, en este caso, nuestro río, ¿no? Y sumado a que hemos hecho islas aeróbicas para que uno pueda hacer actividad física, juegos para niños y, en el caso mío, algo especial, ¿no? Hemos también incorporado en esta refacción este puente, ¿no?, de la Tordilla, ¿no?, que tanto historia tiene, ¿no? Es un puente en donde hoy lo miramos y los que pasamos por ahí muchas veces, si vos venías de frente y venía otro, tenías que esperar para que pasara el otro, pasábamos uno solo. Bueno, aquí está también, lo hemos hermoseado, lo hemos vuelto a pintar y a su vez le hemos puesto iluminación de abajo para que quede caracterizado también este puente en este lugar. Digo, una costanera que invita siempre a poder seguir haciendo cosas porque hemos hablado siempre, lo hemos dicho siempre, es una de las costaneras, crees que es una de las mejores y, bueno, lo bueno está en seguir haciendo obras para que el turista recale y esté cómodo. Totalmente, Fernando, estamos totalmente de acuerdo. Ya está trabajando Daniela Farina con el tema que le he pedido que me dame un presupuesto de cuánto saldría o dónde adoquinar la costanera. Claro que sí, seguramente son números muy importantes. Haremos alguna gestión a nivel local, nacional, provincial, porque creo que si logramos una costanera, extenderla un poco más todavía hasta la cancha del 24, con este tipo de intervención como hemos hecho y le ponemos adoquines, vamos a estar seguramente en una costanera que se va a estar al mismo nivel de muchos buenos ejemplos que tiene la provincia. Así que, bueno, le estamos dando una mano. Nunca nos detenemos, sino que siempre pensamos más. Pero hoy estamos disfrutando esto que realmente le gusta a la gente. Le gusta a la gente. Yo, Fernando, así lo dije cuando hablé. Paso para acá, pasaba en el auto caminando y veía que quizás no había que hacer inauguración porque la gente ya lo había incorporado. Bueno, hoy decimos algo formal, pero lo importante es que al vecino le guste. Sumado a esta inauguración, también hay que hacerle mención a lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿no? Que se apunta también a eso, que es algo que también muchas veces el ciudadano pide. Bueno, desde la semana que viene vamos a tener, compramos cuatro motos cero kilómetros para que tenga la posibilidad de tener la patrulla de verano. Le vamos a llamar de esa manera. Cuatro personas que van a andar en muchos horarios, más que nada sábado y domingo, en donde van a estar comunicados con la policía. Van a trabajar en la seguridad, también en la limpieza. Nos van a ayudar a que si vemos algo que no está bien, que lo podamos corregir. Así que también le hemos sumado la patrulla de verano con cuatro móviles cero kilómetros para que nos ayuden, que todos podamos pasarla mejor. Y un tema que no me quiero olvidar. Esta semana les avisé, los llamé, perdón, a los ECAO y les pedí si querían ser padrinos de esta plaza. La verdad que cuando uno utiliza esa palabra de padrino, por lo menos para mí y seguramente para muchas de las personas que nos siguen por tu medio, es algo del corazón, ¿no? Bueno, les dije, dijeron que sí. Bueno, aquí está. Es para ellos, para que lo usen, lo disfruten y nos ayuden a cuidarlo. Así que también una alegría extra para mí que nuestros padrinos sean los ECAO, ¿no? Mira, Mauricio, bueno, felicitaciones por todo esto porque en definitiva es el beneficio de la ciudad, el beneficio de todos y como siempre, enorme agradecimiento. Bueno, Fer, gracias, gracias. Gracias por tu palabra. La verdad que cuando uno hace cosas que le sirven a la gente, claro que sí que le sirve al intendente, ¿no? Así que bueno, uno siente una satisfacción mutua sabiendo de que esta es la mejor forma, ¿no? Donde uno hace cosas. Muchas veces a nosotros los que nos dedicamos a la política, a veces nos cuestionan cosas. Pero bueno, en el caso mío me van a poder cuestionar siempre, pero no dejo de hacer cosas que le sirven a la gente, ¿no? El que hace se equivoca, pero el que hace luego demuestra estas cosas que son maravillosas que le sirven al vecino, ¿no? Nuevamente, gracias. Gracias a vos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!